Un panfleto en el corregimiento de Costillas, zona rural del municipio de Pelaya, se encuentra circulando donde un supuesto grupo armado anuncia limpieza social a través de amenazas en zonas como Pelaya, San Bernardo, Pailitas, Aguachica, Costillas y La Gloria. Asimismo advierten que en 15 días ciertas personas deben acatar las órdenes impuestas. El corregimiento de Costillas, jurisdicción del municipio de Pelaya, se encuentra en alerta debido a un panfleto que circula en la zona, atribuido a un supuesto grupo armado. El documento anuncia una limpieza social en las comunidades de Pelaya, San Bernardo, Pailitas, Aguachica, Costilla y La Gloria. Según el panfleto, el grupo armado da un plazo de 15 días para que ciertas personas abandonen la zona, amenazando con ataques contra aquellos que consideran jibaros, ladrones y personas que afectan la integridad de niños y personas de bien. Las autoridades locales y regionales han sido informadas sobre la situación y se encuentran investigando los hechos. La comunidad se encuentra conmocionada y temen por las amenazas plasmadas en dicho escrito. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.